105.1 Sonidos de otro siglo Rubén Orlando volvió a San Martín poniendo toda su profesionalidad y prestigio al servicio de la gente Rubén Orlando, peluquerías de alto nivel a precios sin competencia Te esperamos Sarmiento 1981 A pasos de peatonal belgrano San Martín Apoyamos la música independiente Llega un nuevo canal en Youtube Llega Emi Emitar Y lo mejor de Cox Todo cuenta a mí Una vez más Pronto, pronto, temas de su autoría Emi Emitar Junto en el abrigo Si querés escucharnos en el celu, baja la aplicación TuneIn en Play Store Radio SOS Ostro, tenemos que grabar un avance ¿Sí? ¿Sabe lo que es un avance? Sí, eso es para la radio ¿Para la radio qué? ¿Qué cuenta qué hace? ¿Y qué hacemos nosotros? Un aviso No, no, ¿qué hacemos en la radio? Ah, pasamos música No, ustedes pasan música Qué originales, ¿y usted qué hace? Yo molesto ¿Y cuánto molestamos? Dígame, ni se acuerda No, 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 los viernes a las 21 horas Sailing, navegando por la música Que va a los viernes A las 21 horas To be free of love ¡Oh! ¡Ojo! ¡Hey! ¡Ojo! ¡Vení! Sigue, señor Más cercate Sí Ponerte más cerca Sí, sí, vení, vení Pasan, sí Apróntate Apróntate ¿Te gusta? Me encanta Linda palabra Me encanta ¿Sabés por qué? Porque apróntate es Préstate cerca Número 4 Ya lo entrando ¿Cuándo? Los sábados ¿Ve? 9 a 11 Apróntate Veo un mendío sentado En el umbral de una jocería Veo La necedad humana Vente, segunda generación Todo que tú es De 20 a 21 Encontrate con una obra de música De cortes Poesía Historia Y vos Deja tu mensaje en Facebook Te esperamos Ver Segunda generación La radio Hecha tu mensaje en Facebook F.M.S.O.S. Cintocinco Uno En 5 4 3 2 1 Bienvenidos a Boulevard 4.0 Con la conducción de Gonzalo Galdiano Y su audaz panel Diego Nivechisi, Santiago Núñez Y Lucas González Viví todo el deporte Tecnología, rating y mucho más Esto es Boulevard 4.0 Muy buenas tardes Bienvenidos a todos Esto que hemos denominado Sonar Boulevard 4.0 ¿Cómo anda gente linda de San Martín? De capital del país del mundo ¿Cómo les va tanto tiempo? Les recordamos nuestras vías de comunicaciones En el 4754 2718 4754 2718 Nos están escuchando a través de la 105.1 El Dial o si no a través de la www.fmsos.com.ar A nosotros nos pueden seguir por Facebook Facebook.com Ahí buscan y ponen Boulevard 4.0 Le dan un me gusta y van a tener toda la información Entrevistas, muchas cosas más También nos pueden seguir en Twitter ArrobaSosBoulevard Y también nos pueden encontrar en Youtube Youtube.com En el buscador ponen Boulevard 4.0 Boulevard de los Domingos Boulevard Magazine Como era llamado Este programita hermoso que tenemos Y ahí pueden ver todas nuestras notas Y todas las entrevistas Hasta el día de la fecha Este... Comenzamos acá ya el programa rápidamente ¿Cómo le va Miguel? Hola Miguel Hola Miguel ¿Cómo andas? ¿Todo bien Diego? Hola a todos Buenas tardes ¿Cómo andan? Bien ¿Qué tal el fin de? Bien Y de mayor a menor O sea de un like Pasamos después a un dislike Por mi par Por mi parte Por mi parte Ah listo No el mío Bárbaro Tranquilo Con calor Un domingo de limpieza en mi casa Ah bien 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 dama de casa Aprovechó el día lindo Aprovechó el día domingo Aproveché mi casa para limpiar hermoso Con calor divino Porque ahora bueno evidentemente se viene la lluvia Pero bueno Si ya Anunciaron Todos aprovechamos el domingo para limpiar Claro Si se aprovecha El domingo viste Además de descansar Se aprovecha para limpiar la casa Exactamente Acabamos de anunciar hace unos minutos Que puede haber un alerta meteorológico Para estas horas Para la noche Más tirando para la noche Tardecita noche Y para mañana Exactamente Y mañana Mañana se anunció lluvia También le damos la bienvenida Obviamente A Sabrina Cirone Que nos está esperando en estos momentos ¿Qué tal? El aplauso obviamente Hermosa como siempre Siempre Radiante como esa Todos los días Hermosa como siempre Obvio Y acá Acá está Acá 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 me están diciendo Acá me están diciendo Chao Nos vemos Se fui Seguí vos Que después Después aparezco Después aparezco Y recordamos Le recordamos a la gente Nuestro Whatsapp Que es 1526291051 1526291051 Ahora si Tienes ganas de hablar Tienes ganas de hablar Grande, grande Chico Quería saber Quería saber Cómo funcionaban Pero bien, bien Muy bien Que más buque tenemos Viste Estamos a full Se viene la lluvia con todo Estaba escuchando La verdad Si alerta meteorológico La verdad Que impresionante Es un lindo Día Se podría decir Arrancamos la semana Con agüita Arrancamos Es como una Una bendición Claro La lluvia nos bendice Un poquito Un poquito Un poquito Igual Ojo que no me gusta mucho la lluvia Así que A mí tampoco A mí la lluvia no me inspira Así que no me lleves a tu casa A mojar Y después Después seguía Después seguía Pero bueno Dejalo ahí Lo dejamos mejor ahí Lo dejamos ahí Perfecto Así es ¿Quién nos Este ¿Quién nos auspicia? Diego Exactamente Nos auspicia Librería Belgrano Artística Escolar Belgrano 4788 en Caseros Librería Belgrano Artística Escolar Belgrano 4788 en Caseros Top Libros y Comics Avenida La Plata 3421 en Santos Lugares A dos cuadras de la estación El Ferrocarreza Martín Top Libros y Comics Avenida La Plata 3421 en Santos Lugares Saludos a Nico Que nos debe estar escuchando Y recordamos su página de Facebook Top Libros Comics Así que También los que hoy También están festejando Halloween Ahí Así que vas ahí Disfrazado de lo que vos quieras Y te llevas Este Un cómic referido Referido al día Referido al día De Halloween Bien Está bueno Sí, está bueno ¿De qué se nos va disfazando Conductor hoy En las próximas horas? No sé Por ahí de Fantasmín De Fantasmín De Fantasmín ¿Gatúbela? Fantasmín No, no veo como Gatúbela ¿Eh? ¿No? No, no, no Un Batman De Chigoló De Chigoló De Chigoló De Chigoló No, 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 Chigoló Sí, no lo vieron al Chigoló En la fiesta del Mago Sin Dientes Por Dios Sí, bueno No lo vi Debe ser un amigo personal No, por Dios Aparte Nunca se sabe Esta foto a las mujeres Del ambiente El Chigoló Y bueno Todo y ahora Ahora todas las causas Que hicieron No quedó de la nada No, como siempre Como siempre Y además Hoy Después del programa De Pamela A ver Me parece Que aparece En un PNP Este PNT Haciendo una propaganda De no sé qué Dije Ah, bueno Así estamos Sí, bueno Así están las cosas País Hicimos un putado Como diría Un viejo amigo Un viejo amigo Nuestro Terrible Pero no A ver Son cosas que Son cosas que Viste Acá Acá le hacemos famosa Cualquiera Hasta el ladrón Hacemos famosos Sí, es verdad Obviamente Vamos a ir con lo más visto ¿Les parece, chicos? Dale Dale Bueno Vamos a arrancar Con el rating De nuestro querido Domingo ¿Y octubre? Se termina en octubre Sí, sí, sí Se termina octubre Se termina octubre Se termina octubre Basta Cortémosla acá El presidente Se hizo largo octubre Se hizo largo el mes Creo que fue el día Más largo El mes más largo ¿Qué opinan Nuestra locutora? El mes de octubre ¿Largo o corto? Largo o corto Medio Una P Anga Igual como todo Dijo Igual Igual que todo Para mí fue larguísimo No No, para mí Fue eterno Fue eterno Sí, te juro No, espero que no vibrese rapidito Octubre en Kosovo Bueno Este Bueno, vamos a arrancar con los rating, chicos Susana Jiménez por Telefe Hizo 18.6 Ajá Arsenal vs River por el 13 Hizo 17.5 Sí Moisés y los 10 mandamientos Por Telefe Hizo 16.8 Y perdimos para todos El 13 Nuestro querido La Nata Hizo 14.5 Mire usted Mire usted Qué bien Qué grande Así Seguimos así Con los rating Últimamente Algunos buenos Como otros Que repuntan Como otros A Majul Pobre Majul Que no está en la lista Pero Majul está en la lista De lo rezagado Llega Llega a lo rezagado Pobre Majul Igual Le damos ¿Cuándo termina Moisés? No sé Nunca Dios No sé Dios Pregunto cuándo termina Moisés Porque me quiero morir No sé No lo miro Pero sé que es tan Será como Dios eterno Nunca se sabe Nunca se sabe Nunca, chicos No No, me parece que no No sé, no sé No, porque ahora viene Otra viene, creo Ahora viene otra parecida a eso Es como el mismo tema O volvemos con Como diciendo Que viene yo Clepatra No sé O no sé Sí, no sé Y para cambiar un poco de tema Ricky Martin se casó, chicos, ¿eh? Sí, tengo la nota La tengo la nota La tengo La tengo Después nos dice bien Después les comento bien Ya, de tal cual Vamos a hablar un poquito No, de Tecno Está bien, está bien Bueno, te paso Actualizarnos Tengo acá un par de noticias Acá está La encontré Acá está El fabricante china de celulares Xiaomi Ha presentado su nuevo dispositivo El Xiaomi Mi Mix Mi Mix sería Este, que es un smartphone Un smartphone Que tiene Este dispositivo Una pantalla De 6,4 pulgadas Este, también Este dispositivo Tiene 6 GB De memoria RAM Y 256 GB De almacenamiento interno O también Puede venir Una versión De 4 GB De memoria RAM Y 128 GB De almacenamiento interno Vienen dos modelos Después les vamos a decir Bien cuánto es el precio El precio está Tanto cerradito Tiene una cámara principal De 16 megapíxeles Con foco por detección De fases Y la frontal De 8 megapíxeles También tiene Sensor biométrico Tiene conectividad 3G 4G GPS Wi-Fi Bluetooth Puerto infrarrojo Y NFC Que sería similar Al puerto infrarrojo Pero más accesible Más rápido La pantalla Como bien dijimos Desde 6 pulgadas Tiene una resolución De 2040 x 1080 píxeles Que es para mostrar Imagen de Full HD Y dejar espacio Para los botones de control En la parte inferior De la pantalla Mide 7,9 milímetros De grosor 158,8 milímetros De altura Y 81,9 milímetros De ancho Casi el mismo tamaño Que es el iPhone 7 Que salió hace poquito Hasta ahora No es nada nuevo O sea No veo nada nuevo Pero a ver ¿Qué es lo que remarca Este celular? Está hecho Hecho nada más Y nada menos Por cerámica ¿Verdad? Cerámica Una cerámica Es un elemento clave En el teléfono Este ya lo probaron Ya probaron Este material Con algunas ediciones Para En otras ediciones especiales ¿A qué se trata Todo el cuerpo Del teléfono O lo que queda Del frente El dorso Los laterales Y los botones Hechos de cerámica ¿Por qué? ¿Por qué está hecho de cerámica? Porque es muy resistente Muy maleable Es liviano Y es transparente En las radiofrecuencias Que deben sintonizar Las antenas del teléfono Y ayuda a disipar El calor interno Del equipo La compañía dice Que usó Un sistema De encastre Similar al usado Tradicionalmente En carpintería Para evitar usar Tornillos o pegamento Para unir las partes De la carcasa Así que Una parte Este Algo Novedoso Digamos Un tipo de material La cerámica Que en algunos casos Se usa Se usa Este Pero Nunca lo vimos En un teléfono Y dadas Estas ¿Va a estar acá En Argentina En algún momento? A eso vamos A eso vamos Muy bien Porque acá tenemos Tenemos el precio Del precio Que va a salir ¿Cuánto? Va a salir El mes que viene A pasito nomás O sea ya en noviembre Ah ya sale Va a salir Primero en China Obviamente Primero hay que apostar Primero hay que apostar Al país A la localía Obviamente Al resto del mundo Después vamos Al resto del mundo Pero primero vamos a ver Como responde La localía Este Como dije Van a ver en dos modelos De 256 gigas Y de 128 gigas El de 256 gigas Va a salir 590 dólares Mientras que El de 128 gigas Va a salir 510 dólares Como bien dije Como bien dije recientemente No hay mucha diferencia No, no hay mucha diferencia Pero está bastante saladito Al Si, si lo pasamos Al Si lo pasamos Al peso Al peso duele Bastante saladito Como bien dijimos recientemente La compañía Lo va a poner a la venta El mes próximo Si allá En noviembre No dijo bien la fecha Pero a mediados de noviembre Va a salir Ah bueno O sea que esta semana Todavía no Puede ser que la semana que viene Puede ser semana que viene Como la otra Vamos a ver Vamos a estar viendo Así que en la zona de China Va a salir Ahí Por ahí Por la zona del norte En Estados Unidos Por ahí va a salir A mediados de fin de año Y acá en nuestro país Va a llegar El año que viene El año que viene Seguramente Lo vamos a estar esperando La compañía china Xiaomi Ha presentado su nuevo celular Y bueno Este Con la particularidad De que está hecho de cerámica Un material inusual En un dispositivo Pero me va a pesar en el bolsillo El celular No No tanto Tampoco vas a tener un ladrillo No es un bodoque No es un ladrillo No es un bodoque Es liviano Claro La idea de la tecnología Es que haya Que sea el equipo Lo más Exactamente Lo más liviano posible De usar un equipo Que pesaba ¿Se acuerda El Movicón Antiguamente? El Movicón El ladrillo El ladrillo Era el ladrillo Por dios Lo que pesaba El ladrillo Yo me acuerdo Si Demasiado Demasiado Está como muy pegote El conductor Con el conductor Están como muy juntitos Si no 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 Se ve que no se vieron Hace mucho tiempo Que no se ven Entonces como que están Muy acaramilados Hace 24 horas Mirá Más o menos Es como que se extrañan Son armas inseparables Es que extrañar No yo no sé Pero bueno Nuestra vía de comunicación Es en el 4754-2718 4754-2718 Nos está escuchando A través de la FM 105.1 Por diálogo Si no a través de la www.fmsos.com.ar Perfecto También le recordamos A la gente Nuestro Whatsapp 1526-29-1051 1526-29-1051 Que bueno Algunos mensajitos O algo Alguna sugerencia O alguna Alguna demanda O alguna Algún pedido Algún pedido Algo Lo que sea También nos pueden Seguir en Facebook Facebook.com Ahí Boulevard 4.0 Le dan un like También en Youtube Youtube.com Ahí nos buscan Boulevard 4.0 Boulevard Madison Boulevard de los Domingos Como él está llamado Este programita hermoso Que tenemos Ahí van a tener Todas las notas Entrevistas Hasta el día de la fecha Nos pueden seguir En Twitter ArrobaSosBurba Que grande Que grande Que grande Siendo 5 y cuarto De la tarde Esta tarde Empezando la semana Con todo La tarde Que están haciendo La gente Que están haciendo La gente En la calle En la calle Por algo Estarán paseando Estarán escuchando También músicos Nos están escuchando Pueden bajar la aplicación También En la página De la radio También www.fmss.com.ar Ahí pueden bajarla Obviamente Y escucharnos Acá a Boulevard Y a todos los programas De acá De la radio Está buenísima Exactamente Bueno chicos Hoy aumentó el subte Saben Si Que linda noticia Hermosa noticia Para empezar la semana Que valor Bueno Aumentó el subte Desde hoy El boleto Pasó a costar 7.50 La justicia porteña Habilitó Que suba la tarifa Que estaba frenada Por una medida Cautelar Viajar en el subte Pasó de 4.50 A 7.50 Exactamente Más madera Recordemos que El que tiene Esto no Para que no nos olvidemos El que hace Viajes frecuentes Obviamente Tiene un descuento Y para los que tienen Escolaridad también Mil ¿Cuántos? Mil viajes Tenés que hacer No A partir del viaje Número 40 Si no me equivoco Ahí empiezan Los descuentos Si sos Un descuento Pero frecuente Claro Bien 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 Como hacía yo en alguna época Antiguamente Cuando trabajaba todos los días Y quizás los sábados Qué divino Todos los sábados Hermoso Día de semana también ¿Se acuerda de eso? Sí, ¿no? Los días Los días de semana Los días de semana Que uno iba Por la madrugada Ahí hacia el laburo ¿Qué estarían haciendo, no? Y trabajando Y trabajando Y trabajando Y trabajando Y en respectivos locales Exactamente En una época 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 Aunque no lo creen Trabajó el señor Aunque no lo creen El conductor trabajó Bien Bien, bien, bien Muy bien Es verdad, es verdad Trabajé, chicos Esto no A usted esto no lo considera trabajo No, obviamente Esto es un trabajo Ah, listo, listo, listo Obviamente Está bien Así que bueno Bueno, fueron los Martín Fierros, ¿no? De radio, ¿no? Exactamente Qué bueno, qué bueno Que les hayan dado El día El día sábado Fueron los Martín Fierros De radio Porque estaba la señora después La señora cuando se queja Dice A mí me entrega en horario, querido No me moleste A mí me entrega en horario Porque si me entrega Me entrega tarde Este Se va armando Se va armando ¿Quién dijo eso, Diego? La señora La señora siempre se queja La señora siempre se queja Cuando le entregan el programa tarde Por eso La señora La señora Mirta Legrán Obviamente Yo cuando Ya la duda Cuando digo la señora Cuando digo la señora Es la señora Mirta Legrán Claro, igual ¿A qué hora tiene el programa Mirta Legrán? A las 10 A las 10 Yo no A las 10 de la noche El día En casa yo ya dije El día que ve a Mirta Legrán Tienen el derecho A pegarme un palo por la cabeza Porque no está de bien O sea, sos alguien mayor ¿Eh? O sea, sos alguien mayor Para ver a Mirta No, es que no la soporto Bueno Entonces Como que no puedo O sea, por eso dije en casa Si miro Mirta Legrán Tienen el derecho A pegarme un palo por la cabeza Porque no estoy bien Para que me ajuste La neurona Entendés Se me dispararon Tal cual Tal cual Bueno, también vamos a hablar Un poco Bueno, de ahí De misiones Una maestra En misiones Tiene que cruzar A nado Un arroyo Para dar clase Según la docente Le prometió Prometió construir Un puente En 15 días Pero mientras tanto Ella y sus alumnos Deberán cruzar Nadando Ah, bien Listo Si, una vergüenza De mi Una vergüenza No, vergüenza Pero no es ajena, ¿no? La verdad que sí Si, si, si O sea, todos los días Todos los días Hacer ese mismo trayecto Y para colmo Cruzar Ese arroyo A veces las autoridades A veces las autoridades A veces las autoridades A veces las autoridades Misiones Y no es una maestra Que se está quejando Cuanto cobra Cuanto le dan Y todo eso Es maestra Que es maestra Bien de corazón Si Se queja por El trayecto El trayecto Que tiene que hacer Por cruzar un arroyo Que puede ser peligroso Porque si tiene una corriente grande O puede traer a Limania La misma corriente La corriente misma Obviamente Este Después de pasar algo Un peligro para ella Y para los La verdad que sí Pero bueno Pero es un ejemplo La verdad que es un ejemplo La maestra Lo que hace La verdad que es impresionante Deberían Deberían de tomar el ejemplo Muchos maestros Y profesores De todos De todos lados De acá Desde el país Del mundo Bueno Deberían Y en fin Noticia destacable Me parece una noticia Bastante destacable Si, si, si Obviamente Si, no es perfecto Y bueno Y Misiones tendría que darle Una chance Obviamente No, no lo construye a ella A ver el puente Me parece que Misiones Obviamente Que las autoridades De Misiones Tienen que poner un poco Las filas Y bueno Me imagino Pero bueno Ojalá que se pueda Dentro de un tiempo Bueno Leer esta noticia Nuevamente Y que ya puedan Los chicos Ir al colegio Como corresponde Como cualquiera Que pueda ir al colegio Exactamente O sea Según que más Seguimos chicos Bueno Vamos a hablar con Estuvo Verónica Ojeda Y el periodista Rodrigo Luzzi Junto a la empleada pública Sí Son a Jiménez Hablaron un poco de todo Y Verónica dijo Yo era una geisha Con Maradona Mmm Mirá vos Mirá vos No sé Qué loco Qué loco eso Yo era una geisha Con Maradona Geisha No No la veo No la veo No yo ya Sinceramente No Prefiero a ella Tápame los ojos Hasta O sea Si estoy así Si estoy así Sin anteojo No la veo Yo tampoco Sin anteojo No la puedo ver Obviamente Y bueno Pero bueno Son gustos Qué vamos a hacer No sé Son gustos Qué sé yo Por ahí Gustos son gustos Por ahí hacia algo Que nosotros no vemos A mí me dijeron Una vez Gustos son gustos Así que bueno Es lo que habrá Es lo que hay No sé Y estuvo El Pepo Que se casó Hace poquitos días A mí bueno Acá en el partido En el partido de 3 febrero Sí En caseros Sí, sí, sí Se estuvo casando Por registro civil Así que Ahí por la zona Sí, sí, sí Los chicos Por la zona Aledañas Sí, señor Sí, señor Se casó Y bueno Estuvo invitado Susana Jiménez Le invitó al programa Estuvo bailando Estuvo bailando cumbia Susana Jiménez No 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 puede Yo no vi el video Porque si lo veo Creo que me caigo Eso tiene que ser Un meme exclusivo Ya Ya tiene que estar En las redes sociales Debe estar Debería Debería, debería Debería Debería, pero bueno Estuvo bailando Bailando Bueno, está bien Que se mueva un poquito Así, viste Hace bien con la dieta Que hace Dice que el ejercicio Yo hace rato Que no la vi del programa Susana Hará unos Dos o tres semanas Pero la verdad Que la vi por internet No vi todo el programa Pero vi algo así Y Sí ¿Está un poquito más gordo? Es la cámara Es la cámara La cámara La cámara La cámara Si no que cualquier cosa Al horno Que se comunique con nosotros O que venga Directamente Obviamente Está invitada Está invitada Que nos cuente Que nos cuente Ella te puede Como está Susana Ella te puede decir Con veras ¿Te habrá visto en el baño A Susana Jiménez? ¿Qué cosa? ¿Te habrá visto en el baño A Susana Jiménez? Ah, qué sé yo Ay, no sé Qué imagen tan agradable Ya Esa imagen ya En mi cabeza No Yo no durmo Por una semana Chicos Hermosa Yo no durmo Por una semana No, eso tampoco Te digo una cosa Ya está Luna redonda Luna redonda Después de eso Exactamente Bueno, vamos a ir con La verdad que sí No Ya está No Listo Volvés a ser un niño Ya está Volvés a ser un niño Ya está Es tu Pikachu Sin evolucionar ¿Viste? Charizard, YouTube Me lo sé todo ¿Viste? Ya está No, listo Es un antes y un después En la vida Después de eso Ya está Olvés a ser un niño Preferís ser un niño Sí, prefiero Preferiblemente ser un niño Preferimos, preferimos Pero bueno Y estuvo Por último Ricky Martin Con Susana Estuvo haciendo un show En el de Directive Arena Así que estuvieron haciendo cámara exclusiva Tuvo Susana Jiménez en el show Así que estuvieron hablando un poco en cámara Porque obviamente Él no podía estar en el programa No, no Estuvo hablando un ratito Diciéndole cómo se sentía Bien, vos bien Vos bien Sí, yo bien Ah, qué bueno Vos bien Sí, bueno Como cinco minutos hablando así Diciéndose Ah, como diciendo Hola a clase ¿Todo bien? Hola ¿Y vos? Hola, ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y vos? Bien ¿Y vos? Bien 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 Listo Fue Qué divertido Ah, qué lindo Sí, sí, una cosa así fue Cambió la clase Yo, no sé Pero para colmo Pero nosotros bueno Yo no lo vi Y no nos pagan nosotros por decir eso A Ricky Martin y a Susana Jiménez Están pagando por Exactamente Viste Es una dramatización Lo que acabamos de hacer Es una dramatización Che Obviamente Pudo haber sido la La conversación Y después Después del corte Comento un adelanto De Ricky Martin Con su Con su novio Con su novio Un trico Vamos a hacer el ciclo de pregunta Su esposa Chan La mordillita También dentro de un ratito También tenemos Puede ser A Roberto Piazza Así que en cualquier momento Lo tenemos a Roberto Piazza Acá A Roberto A Roberto A una entrevista acá Para Boulevard 4.0 Muy bien Radio FM SOS 105.1 Y vamos a ir a La tanda, chicos Bueno Así ya Ya arrancamos con todo Lo que nos queda a la media tarde Acá en Boulevard 4.0 FM SOS Con puntual Desde San Andrés Partido de San Martín Provincia de Buenos Aires Transmite la radio SOS FM 105.1 En la SOS Lunes A las 7 Juntos Sumamos Para arrancar la mañana informado A las 8 El Ojo de San Martín Toda la información del partido A las 11 Destacados Información sonal Nacional Entrevistas Y buena música A las 13 Esto es Brasil Cultura Música Cocina Deportes Y más A las 14 ¿Quién sos? Te lo preguntaste A las 15 Ilusiones Magazine de Interés General Con música De todos los tiempos A las 17 Estás escuchando Boulevard 4.0 Un programa de interés general A las 18 Demolición Un universo metálico A las 19 Magazine Deportivo Todo el deporte local Nacional E internacional A las 20 Ver Segunda generación La radio Echa placer A las 21 Tres Son multitud Un programa de rock A las 23 El transiberiano Un viaje para conocer Todo Absolutamente Todo Así es tu programa 47542718 La mejor música Del 2x4 Escuchala Y sentila En Tangos Para recordar Con la conducción De José Mónaco Los martes A las 18 Los recuerdos Y el tango Pasan por la música De Buenos Aires Tangos Para recordar Contribuyendo con caos Nunca tendremos control Y silencio Radio Shock Una zapada Entre amigos Día Martes Una zapada Entre amigos Radio Shock Hora 21 Día Martes Radio Shock Los martes A medianoche Ustedes Maximiliano Pladaquis Y Edgardo Bernia Nos juntamos Para que desde aquí Ampliemos Los límites De lo posible Política Cultura Y filosofía Pero sabiendo Solo una cosa Que nada sé No sé nada Colicia Palto 1 Centro 5 Palto 1 Destruye Los límites Los otros cientos Equilibrio Centro 5 Palto 1 Ecológico Ese dulce Seguimos en la tarde Boulevard 4.0 ¿Cómo andan todos ahí? Tomando ya, preparando el café Tomando el mate El mate El mate Las tortas fritas Me acabó de volar la oreja Siempre a bolsa, digo ¿Usted sabe? Sí, pero ¿Qué pasó? Me agarró de sopetón Hoy, recién Sí, sí, sí Pero hoy me agarró Hoy me agarró de sorpresa Me agarró desprevenido Chicos, la no violencia La no violencia No, no Obvio La no violencia Sobre todo hoy Sobre todo hoy Hoy lunes Hay que arrancar la semana tranquilo En lo posible Por eso Por eso Por eso lo estoy diciendo Los lunes, no Después Los otro día Yo sé qué estás haciendo Yo sí sé lo que estás haciendo Yo sí sé lo que estás haciendo Yo te digo una cosa Si este programa tuviera una Si tuvieran una cámara y... No, por favor Que la gente se está... Se puede asustar Empieza a sacar los likes de Facebook Del me gusta Y los empieza a sacar Claro, empieza a bajar el contador Pero empieza... Baja el contador de una De cero De ochocientos Que tenemos me gusta Cero Cero, directamente De una, directo ¿Qué están haciendo? No sé, están haciendo uno Ya, tal cual Nos entendemos nosotros Contame, contame lo que es El romance de Ricky Martin Por favor En estas horas que se está hablando A lo loco Que hizo la mordidita Al final hizo la mordidita Ricky Martin Pareciera Parece, parece ¿Cuál es el que dice Que Maluma Va, va, va Y viene De Maluma Maluma dijo que Que si él fuera homosexual No tendría problema En decirlo Bueno, eso está Sí Cerremos Son las seis de la tarde Eso es lo que dijo Maluma ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí Él dijo eso O sea, que a él le da lo O sea, si él tiene que Realmente decirlo Al mundo entero Mirá, soy gay No tiene problema Pero que por ahora No lo es Ya te digo Eso me suena tapadín Eso está... No, nene A mí me suena el cuento del tío Pero más recontra viejo Sí Exactamente Eso es lo que yo iba a decir Me sacaste la palabra a la boca No quiere poder El tío Por ahí no quiere Igual Ricky Martin Cuando lo dijo Al contrario Creo que a alguien de veces Se les explicó El doble Sí, obviamente Él lo dijo 25 años Millones después Maluma recién está empezando Maluma, chicos Maluma tiene 22 años Recién empieza El pibe recién empieza ¿Cuánto? Un año Dos años como mucho Dos años ahora creo Más o menos Más o menos Viste, porque Al principio lo conocía La madre y los amigos Nada más Ahora lo conoce todo el mundo Claro, obviamente Es como que por ahí Va a esperar Un par de años Y después Y se vuelve Claro Creo que después Hola Te se está colmar Con una flor rosa al lado Viste Y dice Hola, chicas Sí, sí Lo veo así Es más Yo creo que quería vestirse Como Thalía En el video ese que tiene No me acuerdo hablar No, a mí no me veo Porque yo no lo conozco Sí, ¿para cuál? Hay un video Maluma que hizo con Thalía Con Thalía Sí, pará Lo tengo a la canción Desde que esa noche No sé Que no me acuerdo No, a mí no me veo Después la busco Yo no lo conozco Yo la tengo Yo la tengo a la canción Dice que la buscas Dale Se nota que Maluma Tiene ganas de ponerse las plumas Sí Se nota ¿Vos ves? ¿Sí? Así que Lo vuelo, chicos Lo vuelo Lo vuelo ¿Usted detecta? Detecto, chicos ¿Usted tiene ese detector? Detecto Ah, bueno Detecto, pero bueno Me quedo ahí en el molde Rengrito, sentado acá Quédese, quédese ahí Mejor Vamos con el cine, Diego Exactamente Como siempre Todos los días jueves La cartelera se renueva La cartelera se renueva Acá en la Argentina Les vamos a contar Este, que se estrenó La película Trolls Es una película de animación Apto para todo público La estrella cuenta de Poppy La líder optimista De los Trolls Y su pueblo opuesto Ramón Este improbable par de Trolls Debe embarcarse en una aventura Que lo llevará Mucho más allá De lo único Del mundo Lo más allá De lo único Del mundo Que haya conocido Este, después El contador Es un thriller Apto para mayores de 16 años La estrella cuenta de que Christian Wolf Es un genio de las matemáticas Con más afinidad Para los números Que para la gente Detrás de la apariencia De oficina de contador público De una pequeña ciudad Wolf trabaja como contador autónomo Para algunas de las organizaciones Criminales más peligrosas del mundo Christian con la división Judicial de Debitos Del departamento del Tesoro Administrada por Ray King Empieza a asediar Se hace cargo De un cliente legítimo De una compañía De vanguardia en robótica En donde un auxiliar contable Ha descubierto una irregularidad Que involucra a millones de dólares Pero a medida que Christian Se acerca a la verdad Son los números de bajas Lo que comienza a incrementar La fiesta de las salchichas Es una película de animación Apto para mayores de 13 años Con reserva No se ría Así se llama la película La fiesta Perdón La fiesta de las salchichas La fiesta de las salchichas Es una película animada Sobre una salchicha Que emprende un viaje Para descubrir la verdad Sobre su propia existencia La comida va a descubrir La verdad Fuera de la puerta Del supermercado Esta película Le pasó algo similar A la película de Deadpool Que tiene algunos gags Y algunas cosas Muy subidas de tono Así que Fueron muy No, no En serio No te rías De verdad No te rías La escena de Si las vi Si por eso No pero A ver A lo que voy Es que El Inca El Inca Uno Por los primeros días Tuvieron que Estar ahí Para controlar Que no haya Tanta Tanto revuelo Tanto nene Para que entienda esto Porque es una cosa Más Más para arriba Pero no sé Por qué La calificaron Apto para mayores de 13 Eso es lo que A mi Mi cabeza Todavía no entiende La Resurrección del Man Es una película de terror Apto para mayores de 16 años Con reserva Una perturbada joven Nace de su residencia En el departamento óptico Que recibe a pacientes Recuperándose de adicciones Allí deberá enfrentar A un aterrador man Que vive detrás De los muros del edificio Un Hombre Perfecto Es una película de suspenso De producción francesa Apto para mayores de 13 años A los 26 años Matthew Aspira a convertirse En un escritor prestigioso Un sueño que parece inaccesible Ya que no logra Que le publiquen Ninguno de sus escritos Pero su destino Dará un vuelco El día en que Por casualidad Se tope con un manuscrito De un anciano sanitario Que acaba de fallecer Es así como su vida Se sumergirá En una espiral de mentiras Y muerte Para preservar Su secreto Resentimental Es una comedia dramática Argentina Apto para mayores de 13 años Con reserva Eva es una excéntrica Directora de cine Y publicidad Alcanzó la mediana edad Y conlleva su vida Entre el amor Y su profesión Pero que pasa Cuando la vida Nos sorprende Con un giro imprevisto Y situaciones Que debemos enfrentar No esperadas Una historia Que habla del amor El desamor La traición La pasión Y muestra Historias de vida Donde cada personaje Refleja una realidad Diferente Su realidad Bienvenida a mi mundo Miss es una Comedia argentina Apta para todo público Con reserva La historia cuenta De Robert Lau Tiene más de 30 años Y vive obsesionado Con la idea De dar su primer beso Y de batir Algún récord mundial El que sea Robert cuida temporalmente Una casa de los suburbios De Buenos Aires En una de sus salidas Por la ciudad Laura pisa accidentalmente Su mano Sin que ella lo sepa Robert decide Seguirla por las calles Y entablan una extraña amistad Por lo que decide Que quiere batir Algún récord con ella Robert realiza Un viaje iniciativo En busca del amor A través de su realidad Sus fantasías Y sus sueños Mujeres de la mina Es un documental argentino Para mayores de 13 años Con reserva En el año 2006 Loreley Una de las directoras De este documental Viaja a Bolivia Para participar De la primera asunción De Evo Morales Unos días en Potosí Bastan Para que en un recorrido Por las minas Conozca a una mujer Que hará germinar Este documental Francisca González Santos Suba a andar Inquieto Inquieto por el cerro Perdón Barroso y gris Sus manos sucias De mineral Y las hojitas de coca Que van de su bolsillo A su boca Francisca le dice Sería bueno Hacer un documental Con nosotras Las mujeres de las minas Y por último Existir sin voz Una noche con Charlie Es un documental Argentino Para todo público En su estudio De Fitzroy Y Córdoba Un legendario búnker Diseñado especialmente A su medida Para componer Tocar, cantar Escribir Y tirarse la pileta El compositor Y cantante Charlie García Realizaba extensos Ensayos nocturnos Sin interrupción Escribía letras En el momento Y las practicaba Durante horas Al mismo tiempo Que las grababa En cinta Con los equipos Analógicos De la época Luego de una larga Inspiración Charlie compuso Un tema A un idea Inédito En su discografía En su discografía Que es Existir sin voz Mientras María Gabriela Tomaba un té caliente Le recitó La letra En forma de poesía Inmortalizando Ese momento Como un homenaje Premonitorio Recordemos Que si no hay Algunas de estas Películas En su cartelaria habitual Puede consultarla A través del Espacio Inca En su Facebook Facebook Espacio Inca Ahí pueden tener Este La información Donde pueden ver Estas películas Tanto las argentinas Este A donde pueden Pueden verlas En el Espacio Inca Bueno Estos fueron Los estrenos De la semana Esperando Y eran Siempre 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 Haciendo Las mejores Noticias Del mundo Del cine Vamos a Hacer recomendadas De teatro Exactamente Bueno Dos recomendaciones Vamos a hacer De teatro Recomendamos Para ir a ver Juego Roto Este Es un drama Este Vamos a contar Rápidamente Como es la sinopsis La crisis En el 2001 No solo produjo Un impacto económico Y político En nuestra sociedad También provocó Un sinnúmero De problemáticas Que superando Lo macro Repercutieron En la particularidad De un vasto sector De la población En este contexto Un grupo De mujeres obreras Fabricantes de piezas De ajedras artesanales Intentan sortear Esta coyuntura Apoyándose en el trabajo En equipo Y las ideas De un empleador Distinto Al común denominador De la clase social La cual proviene Juego Roto Es una obra dramática Pueden volar Los sábados A las 8 de la noche En el Centro Cultural Latinoamericano Avenida Congreso 2361 En Belgrano Y también En ese mismo lugar A las 10 y media De la noche Los días sábados También Pueden ver Personas siniestras De cráneos secos Este es un drama Bastante subido de tono No es apto para menores Es apto para mayores De 16 años Son un puñado De personas inolvidables A los que la vida Y el sistema Han abandonado su suerte Sin embargo Ellos viven en el presente De manera activa Sin desperdiciar Un solo segundo Estando atentos A la defensiva Ante cualquier contratiempo Son seres frágiles Que exploran Que exploran con humor Negro y violencia Un momento económico Específico De la década de 90 De nuestro país Ambas obras Están Obviamente El juego roto Los sábados A las 8 de la noche Personas siniestras De cráneos secos Sábados 22-30 horas En el Centro Cultural Latinoamericana Avenida Congreso 2361 En Belgrano Las reservas Al 4702 0724 4702 0724 Que grande Que grande La verdad Dos grandes obras Para que vaya la gente A verlas Y bueno Siempre nosotros Apoyando El teatro independiente El teatro A la borra El teatro Bien teatro Under Así que buenísimo Miguel ¿Con qué seguimos? Bueno Desde esa noche Era la canción Que estabas hablando Desde esa noche Hababas con Maluma y Shakira Esa es la canción Que tanto Que tanto Que tanto Tique 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 la cabeza Que hay pajaritos La podemos poner Desde esa noche ¿Se llama? Desde esa noche Desde esa noche Desde esa noche Esa es la canción Desde esa noche Maluma y Shakira Bueno chicos Vamos a hablar de Ricky Martin Que al final Sí Dejamos ahí Dale A ver si le sale Morrió o no morrió Dale Sí Morrió o no morrió Morrió o no morrió Dale Ricky Martin y James Thompson Ya usan anillos de boda Bien Desde hace unas semanas La pareja Usa un anillo de boda En su mano izquierda Y eso levantó sospecha En una reciente imagen De Ricky y Joseph Compartieron en Instagram Se puede observar Al anillo en sus manos Los comentarios De sus seguidores Nos hicieron esperar Expresando el gusto Que les causa verlos juntos Y que los rumores De su separación Solo fueron una mentira Sí Que era porque Porque estaba Maluma En el medio Como era Maluma Vamos a hablar En criollo Obviamente Y Martin Querían Querían entrar Le querían entrar a Maluma Es verdad Maluma Maluma Y obviamente Pero pará Eso me parece Que fue algo infiel Porque si Ricky Martin Habría que ver bien a Fuente Habría que ver si Ricky Martin No tuvo algo que ver con Maluma Entonces como No quería perder obviamente A su novio Dijo bueno Me caso ¿Cuánta gente Que va a hacer eso? Sí Hay muchos Hay muchos Sí Puede haber muchos Como que no sé O no Sí O mucha O mucha Serio No hubiera Estoy mirando No me pasa Que últimamente Estás mal para trape Bueno Dejémoslo ahí Puede ser Todo es posible Todo es posible En este En este En este mundo Puede ser Algunos lo usan Otros no En este mundo En este tren Llamado tierra Exactamente Bueno chicos ¿Vuelve Mitachi? ¿Mitachi? No ¿Vuelve o no vuelve? No sé No sé Porque la última La última vez Estaban como todos peleando Acá el conductor Dice que por favor Que no vuelva A ver ¿Qué dice nuestro operadora? A ver Yo la última vez ¿Le gustan o no le gustan Los Mitachi? Sí Yo no fui a ver al teatro Sí Yo lo seguía Yo lo seguía Yo lo seguía Yo lo seguía siempre No bueno Antes que sea Uno de sus últimos shows Que hizo acá En el El último En Buenos Aires Los fui a ver La verdad que estaba bueno A mí me divierten Pero bueno Gustos son gustos Sí No porque aparte A ver Yo Yo vi Cada espectáculo de Mitachi Los vi Los vi todos Los vi casi todos Salvo obviamente La década de los 90 Porque ahí ya Ya era un Era un Este Un enanito Y dijo en voz alta Lo que tiene que decir En voz baja La cuestión es que Habían terminado mal En el sentido De que Estaba metido en la política Muy metido Nadie Briega Ya estaba subido En un caballo Cuando estaba en Polka Y el chino El chino Era el que El chino El chino El chino Era el chino Porque era Porque tenía O sacaba el compact de salsa Que no vendió Que siempre lo jode Siempre lo jode con eso Nadie Siempre lo jode Y él estaba con el tema De los tambos El chino Golpato Y que bueno Lamentablemente Pasó lo que pasó Fue el que los unió De vuelta En la que ustedes fueron En la que él fue A verlo A los Mirachi Dice que Tuvo que ver mucho No, no, no Eso fue el último espectáculo Porque ya Miguel del Cel Ya se metía más derecho Más de lleno en la política Claro Fue el último show Ese fue el último show Ese último show Que tuvo que ver mucho Fue bueno Porque Los últimos dos shows Acá lo que dicen Al parecer Según información Que llegó A la redacción De primiciasya.com Dice que estarían planeando El gladiose de Mirachi Para el 2017 Aunque por ahora No hay nada oficial No es Por eso A ver Esto me hace acordar Por el momento Igual sigue presentando Ese espectáculo Que es Daddy Brieva El próximo 18 y 19 de noviembre Estará en el ópera Con Daddy Man Exactamente Monólogo de barrio Está muy bueno Me hace acordar Esa información Me hace acordar Justamente Hablando del monólogo El monólogo de Daddy Que dice Dice Porque usted Dice Ahí te lo cuento Ahí rápidamente Dice Porque usted A usted Usted sufre Usted el público Sufre de gataflorismo Porque yo recuerdo Una vez que ustedes Me agarran Me dijeron Eh ¿Por qué Este Vos estás contando Estás hablando Con un loro Al lado de Gisbur El otro El otro El otro está contando Chistes malos Lo de Susana El otro está tratando De vender un compag de salsa Que no vende Déjense de romper Porque no se juntan de nuevo Júntense de nuevo Y ahora que nos volvemos a juntar Nos dicen todos ¿Qué? ¿Se quedaron sin plata? Y siempre pasa eso Y pasa eso Pero esto puede ser más Porque debe ser un reencuentro Después de tantas cosas Que pasaron en medio ¿Viste? Al cual Pero Ojalá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver una noticia Un poco No sé si fuera triste Pero un poco preocupante Que se trata de El hijo No al hijo De Luis Analo Pilato Y Michael Gubble Ah sí Que este fin de semana ¿Qué pasó Con el burbujita? Eh Lo que pasa ¿Qué pasó con burbujita? ¿Qué pasó con burbujita? Bueno Lo que estuvimos Lo que se habló Se habló obviamente Con el representante De la actriz Quien aclaró la situación Porque ella Fue un viaje de imprevisto A los Estados Unidos Que tuvo que viajar Recordemos que Luis Analo Pilato Está acá en Argentina Grabando Una película para hacer Con Franchelli Bueno evidentemente Ella tuvo que viajar así De imprevisto A los Estados Unidos Y eso fue la preocupación De muchos Lo que salió con el representante De la actriz Fue que son dos cosas En paralelo El viaje a Los Ángeles Estaba previsto Porque tienen seis días Sin rodaje Y Bublé No ve a su familia Hace casi un mes En cuanto a la salud Venoa la semana pasada Tenía síntomas De que parecía paperas Y que después Vieron Viraron hacia una posibilidad De una Mononucleosis Pero finalmente Se descartó Y que era una angina En realidad Está bien Está bien pero De paso La están haciendo En los estudios Para descartar Cualquier otra cosa Así que bueno Que se recupere Burujita Que se recupere Pronto Qué grande Sí señor Está bueno el CD Que acaba de Hoy lo mostró Pamela David En su programa Está bueno Porque es como holográfico Lo muestran A Bulé A Burujitas Así de un lado Es cuando él Era chiquito Y así del otro Una imagen holográfica ¿Cómo era el juego? ¿Cómo era ahora? Está bueno Está bueno Me gustó mucho Está bueno Vieja técnica Para algo nuevo Sí, sí La verdad que está buena Está buena la imagen ¿Qué más seguimos? ¿Qué más seguimos? Si querés te puedo contar Algo que pasó Algo que pasó Y que va a pasar A fin de año Porque recordemos Que en el año pasado El sindicato de actores Y actrices De doblaje de videojuegos Allá en Estados Unidos Este El año pasado Este había Había Se había Este Hecho como una especie De protesta Porque no tenían Bueno salario No les pagaban bien A los actores A los A los actores De doblaje Y el año pasado Se hizo Una especie De Acuerdo Pero lamentablemente Ese acuerdo No se va a cumplir Así que a fin de año Se va a hacer una huelga Este Como bien dice acá El sindicato De actrices Y actores de doblaje Videojuegos De los Estados Unidos Ha declarado Oficialmente La huelga Tras el fracaso De las últimas negociaciones Encuentros que Se llevan produciéndose Hace más de dos años El año pasado Se había hecho Se mandó una propuesta Y Dijeron En estas últimas horas No Así que bueno Te paramos Te vamos a parar Este Dice bueno Es en busca De un trabajo Y una remuneración Más justa Este La Dicen Que tenían pensado Acudir a la huelga Luego de que la industria De videojuegos Las principales editoras Del sector No accedieran A alguna de sus demandas Que según el propio sindicato No eran nada descabelladas La huelga afectaría A empresas como Activision Electronic Arts Y Warner Brothers Games Entre otras Tendría como objetivo Y motivo Reclamar un pago De honorarios Más justo Y acorde Con los términos Del sector cinematográfico O de televisión Según La La empresa O sea La representación Del sindicato El SAG Astra Que es la La cámara representativa De radio y televisión A los actores y actrices En función de los éxitos De los videojuegos Que se realicen en su trabajo Es decir Las regalías que se hacen O sea Si un videojuego Este Vende mucho Al actor que hizo El doblaje Este O que hizo Cameo O prestó su cuerpo Para hacer La captura De movimiento De esa cosa No le paga Ah bueno O sea Es lo que pasa acá Es lo que pasó acá No sé si se acuerdan Por el tema de 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 SAGAY Con el tema que pasó Con Andrea del Boca Si Algo similar Pero con la diferencia Acá no le paga Ah bueno Y bueno Además destacaban Las condiciones de estrés En las que se grababan Algunos de los Algunos de los videojuegos Con sesiones maratónicas De doblajes O frecuentes cambios de horarios En esta industria Que habitualmente usa Actuaciones E interpretaciones Se debería entender La naturaleza Imprevisible E intermitente De este tipo de trabajo Ofreciendo Una justa compensación Por el trabajo Que realizan los actores En sus videojuegos Este bueno El nuevo tipo de contrato Sugerido por el sindicato Habla de regalías Según el éxito del juego Y las mejoras en el salario Así que bueno A fin de año Los actores Conocidos Del doblaje De los videojuegos En Estados Unidos Van a hacer Un parate Por reclamos salariales Este Por reclamos salariales Y bueno Este Y que haya Este una remuneración Acorde a El trabajo Que hacen Y entretienen A tantos chicos Y grandes también Obviamente Bueno Mientras el conductor Sigue sacando Esa fotito Yo sigo Fíjate lo que me dijo Fíjate lo que me dijo Fíjate lo que me dijo Perdón 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 No se puede decir En ese lado radio Te digo mi Te pide ya está 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 Yo sigo yo sigo Usted sigo Porque él está Ustedes Ustedes Comete una linda pelea Si a ver Que pide Nicolás Magaldi Se cruzó un fuerte Al aire Con Raúl Rizzo Ah Me hubiese peleado Con la dame No hubiese peleado No hubiese peleado El actor Raúl Rizzo La verdad que me sorprendió Vi el video hace poco Hace menos de dos horas Lo vi en las redes La verdad que fue fuerte La pelea Encima de la mente Estuvo en el aire Esto fue en vivo Y fue una pelea Bastante complicadita Si Dice que el conductor De C5N Mantuvo una tensa Discusión con el actor Que se retiró De la entrevista Mirá el cruce Que terminó en escándalo Así que obviamente Que no fue muy Si porque No porque estaban discutiendo Sobre bueno Obviamente sobre política Sobre política El actor Vamos a ser en criollo Detesta este gobierno Obviamente al presidente Y bueno El sacó toda la furia acumulada Que se ve que la tenía dentro Y hace 10 años Parece que hacía Claro Si 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 Obviamente Lo odia Mauricio Macri Obviamente lo dijo en vivo Y bueno Obviamente como No aparte también se agarró Contra la persona de Magal Y también Claro Fue como que Dice el actor El actor defensor De gestión K Hizo un encendido discurso A los gritos Y el conductor Le pidió que baje un cambio ¿Sabes lo que pasa? Estoy harto de los buenos tonos Retrucó Rizzo Enardecido Y criticando A Mauricio Macri No tengo más ganas De hablar con vos Acá charlamo Le está faltando el respeto A un montón de gente Expresó Magaldi Si 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 El actor luego abandonó La entrevista Puro gritos Todo se vio al aire Y se va Una etapa Anunció Magaldi En Instagram Con una foto Desde el estudio Los comentarios De la foto Fueron de todo tipo Muchos con Tinte político Si obviamente Si 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 La verdad que se lo veía Que el se fue Si Se levantó Le sacaron la cámara Para que no lo sigan enfocando Pero bueno El siguió No se escuchaba Se escuchaba Se escuchaba De fondo Del fondo Le dijo de todo Obviamente Si Igual yo creo Que sos tan joven Y como diciendo Tan cuadrado Vamos a decir Si no Si pero igual Yo creo que Desde el lado Perdona Del lado del respeto Me parece que se pueden decir Un montón de cosas Pero le estaba faltando El respeto Ahí a Magaldi Si El respeto El respeto Lo es todo Exacto Obviamente Y dejame Dejame agregarte Que obviamente Obviamente que detesta El gobierno El gobierno este Obviamente Raúl Reizo Es ultra Ultra K No podemos Para no decir una cosa Pero Obviamente La verdad que no sabía Que era guisñorista Pero bueno Evidentemente Ahora lo dejó muy bien Lo dejó muy en claro Ahora evidentemente Claro Pero a ver Tenés forma de decirlo Pero lamentablemente Fue Se subió Se nervió Claro Lo que pasa es que se enojó Demasiado y se olvidó Por ahí que Un poco lo que es Un poco el respeto Aparte a Magaldi Lo que le dijeron eso Que acabó Que acabó de decir Miguel Que le decían vos Porque sos chico Todo así Porque él Él piensa que Porque estás Ahí Haces bajada de línea Y esas cosas O sea como diciendo Vos sos manipulable Yo no Por eso A eso No sé como No sé El conductor No sé para qué lado tira La verdad que no Igualmente Magaldi Siempre se ha portado Como se llama Como alguien imparcial A ver Vos tenés que ser imparcial No es que A ver El programa está El programa está en C5N C5N Es 100% K Y vos tenés que ser imparcial Si te dan bajada de línea Si te dan bajada de línea Vos O haces caso O haces caso Obviamente Y ponés la mejor cara de póker O decís No No Flaco Yo te respeto Es el disenso Vivimos en democracia Y libertad Pero Dejame Dejame que Dejame que Que exprese en otras cosas Porque esto yo A ver Yo no lo comparto Pero Este Puedo decir alguna que otra cosa Pero no voy a estar 100% De acuerdo en lo que vos decís No Exacto Este Obviamente Siempre el conductor Tiene que ser imparcial en todo No hay que tener favoritismo de nada Esto pasa siempre tanto Bueno Cuando uno está empezando O bueno Vemos En una cadena como C5N Que es grande Por eso Pero nosotros nos hemos pasado Anteriormente En una radio Donde estábamos Donde al dueño No le gustaba El invitado Que teníamos nosotros Y en el corte Este Abrió la puerta A los gritos Y nos dijo Va Me dijo a mi Porque en ese momento Estaba yo con otros panel Este Me dijo que Cortara La conversación que tenía Con Con este artista Que yo tenía Para no dar nombres No voy a dar nombres No Mejor no Y bueno Hicieron una bajada de líneas Nosotros Para que No lo entrevistemos más Y todo porque Al dueño no le convenía Porque Porque esta persona Tenía un programa De radio también A la misma hora Que lo tenía Esta persona Entonces claro Había como una Viste Algo Obviamente Sí, sí, sí Que no la sabíamos Nosotros Era obvio A mí me traen Alguien Yo le hago la nota Listo Ahí termina Yo como conductor Termina eso Pero lo que tuvimos Que Obviamente Fue Fundamentalmente Fue sorpresivo Eso Pero A lo que voy Sucede Sucede mucho Lo que hacen en la radio Y en televisión Lamentablemente pasa Eso es por también Tema de accesibilidad Y esas cosas Saben que por ahí En radio No lo tenés No lo ves No, no, no se ve Pero bueno A veces Pero ya se pasa En radio y en vivo Radio y en vivo Radios que recién Están empezando Porque son radios Que recién están empezando Se creen que son No sé O Radio Mitre O no sé Radios Radio Mitre Radio 10 O qué sé yo La red Entendido Se piensan que son radios No sé De hace 80 años No, a ver Sos una radio web Que hace meses Que empezaste Entonces Pongamos las cosas Como son Eso Obviamente Pero bueno No siempre Uno no puede decir Tampoco eso Yo en ese momento Tampoco se lo podía decir Así No, no Entra tu programa Después Después de Después de ese mes Sí se lo podías decir La verdad que sí Fue una tortura Pero bueno Pasa en todos lados Pero me hizo acordar Lo de Magaldi Justo me vino Sí, no Porque a ver A ver Te pone En una pared En una discusión Vos tenés que agarrar Y decir Che Este Te pone entre la espada Y la pared Tal cual Pero vos tenés que ser imparcial En ese sentido Y vos tenés que hacer Qué es lo mejor Para tu programa Si Si la persona Por lo que pasó con Rizzo Que habla fuerte 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 Vos tenés que decir Bueno Bajás un cambio Y esas cosas Si no bajás el cambio Bueno Él tiene Él tiene El derecho Porque su programa Que la potencia De decir Bueno Te agradezco mucho Te podés retirar Sí, sí Tal cual Que es lo que obviamente le dijo Y eso fue lo que hizo Obviamente También Magaldi le dijo En un momento Que a ver Con respeto Todo se puede decir Y él estaba cruzando La línea del respeto Yo creo que siempre Con respeto La discusión Se puede discutir Y tener distintas Distintas opiniones Lo que pasa es que bueno Pero cuando sale Está faltando el respeto De la persona Cada vez como que Rizzo Arrancó bien Pero bueno Empezó su enojo Subió 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 Y creo que observó un poco En donde estaba ubicado Como que dijo Nunca se dio cuenta Después del final Lo que dice Che estoy en televisión Él sintió que estaba En la cancha de fútbol Porque por más que En el aire Desde el fondo Te sigues disfrutando O sea no es una cancha de fútbol Es un estudio de televisión Y creo que hay un poco De que ubicarse En donde está Evidentemente bueno No se ubicó La verdad que era bueno Ya estamos llegando Al final de Bolívar 4.0 Llevar De lunes Llevar lunes agitados Se esperan lluvias Se esperan lluvias El paraguita Por favor gente Lleven paraguas Sean voy a escar Siempre listos Claro Paraguas Botas de lluvia Por si no se quieren mojar los pies Tarde noche Anunciado tarde noche De hoy probabilidad De lluvias Y mañana llueve Exactamente Bueno Y miércoles hace mucho frío A la mañana Dijeron Tal igual Así que volvió la primavera Un ratito 48 horas más o menos Y después Se fue de vuelta Se fue de vuelta Como arranca este verano Vamos a dejarlos Un ratito más Que se corten el frío Eso Así que bueno Piensen con la programación De la SOS Que cada día está mejor Cada día estamos creciendo Dés y medio Sí No quería mandarle un saludito Porque nos está Salud primero Saludos para todos Primero arrancamos Saludos para todos Para todos en general Para todos ustedes también Ustedes acá en la mesa Gracias La mesa Acá la operadora Acá también A nuestro amigo Que ya está llegando Ya está llegando Ya 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 En segundos En segundos Arranca En segundos arranca Y después le quiero mandar Con todo el metal Con todo el metal Están a full A full A full ese chico Me viene Es impresionante Todas las bandas Sabe todo Sabe todo Es la Biblia del metal Es el centro Lo vamos a traer acá Un día vamos a traer acá Y que nos cuente todo Y dejamos mandarle un saludo A Santiago A Santiago A Santiago Santiago del Muro no 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 Santiago del Muro Ojalá fuera Santiago del Muro A Santiago que nos está escuchando Santiago Núñez Santiago Núñez Que nos está escuchando Me mandó Me dijo que los voy a escuchar Así que bueno Le doblé los capítulos Estamos escuchando Y exactamente Y saludo a Sergio también Ah saludo a Sergio Que empieza con el programa El miércoles Es miércoles de 22 Ascenso de primera Exactamente De 22 a 23 Exactamente El miércoles Miércoles Igual también sigan Obviamente con los chicos De deportes Hoy Si más va a ser deportivo Más deportivo Si Obviamente Tampoco se vaya Es el clásico Es el clásico Tampoco se vaya Tampoco se vaya Obviamente Obviamente Escuchen toda la programación Le deseamos mucha merda A Sergio de acá Suerte Que le vaya bien Tal cual Dice mer Señor Dice mer Mer Ahí está Muy bien Ahí está Bueno ya está Ya nos vamos Ya está Sean felices Hagan lo que ustedes quieran Buena semana Buena semana Chau 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 Boulevard 4.0 Viví todo el deporte Tecnología Espectáculo Y mucho más Todos los lunes De 17 a 18 En Boulevard 4.0 Si no querés cocinar Pero querés comer Como si estuviera hecho en casa Anota este teléfono 4755 732 Es el club Villa Food Pastas verdaderamente caseras Menú del día Pizza Empanadas Si querés comer bien Anota 4755 732 Vas a ver Que me lo vas a organizar Club Pizzería Villa Food ¿Quieres escuchar la radio en el celo? Baja la aplicación TuneIn En Play Store Radio SOS Apoyamos la música independiente Llega un nuevo canal en Youtube Llega Emi Emita Y lo mejor de Codis Todo juega a mí Una vez más Pronto, pronto Temas De su autoría Emi Emita Muy buena vida Codis Codis Destruye Destruye Equilibre Equilibre Ecológico Ecológico Contribuyendo con caros Nunca tendremos control SOS Último acto Compartimos las decenas finales de tu día Con la mejor variedad Jueves 23 24 Último acto Transmite la radio Sueño 28 años Mi nombre es Fernando Bustos Patsomec Y te propongo Gracias a todos por ver el video Haciendo un video Aprende Haciendo un chape